Si uno analiza toda la historia de la humanidad, algo siempre está relacionado con el fenómeno OVNI. Es decir, son extraterrestres. Para nosotros es un problema de convicción psicológica y no de evidencia científica. ¿Esto qué significa? Significa, por ejemplo, que al fenómeno OVNI lo podemos abordar con una metodología científica, con el método científico conocido. Mucho a todo esto con respecto al nuevo orden mundial, la globalización, el fenómeno OVNI. Es decir, bueno, esto me llevó a investigar, el fenómeno OVNI me lleva a investigar lo que es la geopolítica, lo que es todo, lo que es la parte de lo que está relacionado con el hombre, el avance y la realidad, diríamos, geopolítica mundial. Yo creo que el 3% de las abducciones son reales. Es decir, 3% de origen desconocido, ponele extraterrestre. Que siempre el objetivo que tenemos que tener nosotros es la búsqueda de la verdad. A veces, a veces, cuando en las conversaciones... Hola, ¿cómo están? Vieron pequeños fragmentos de algo que para mí es espectacular. Como saben, he recorrido gran parte del mundo haciendo entrevistas para mis diferentes documentales sobre fenómenos paranormales y fenómeno OVNI en particular. Y me ha dado muchos lujos en mi vida. Uno de ellos es esta entrevista. Luis Alberto Reynoso, que falleció en el año 2017, fue un abogado, fue uno de los investigadores más destacados de Argentina. Yo fui hasta su ciudad en la que vivía, Rosario, para hablar de un caso en particular. Que vamos a contar un poquito. Que es un supuesto OVNI, un crash que cayó en la provincia de Santa Fe, en Carcaraña. Pero hablamos de todo. La verdad que la charla empezó con luces extraños alrededor de conflictos armados. Pasamos a hablar del chupacabra, de mutilaciones, de ganados, de abducciones. Obviamente, hablamos absolutamente de todo y para mí es una entrevista que no tiene desperdicio de principio a fin. Recomiendo lo de siempre. Siéntense y pónganse a escuchar con paciencia. Hay cortes, hay fragmentos donde retomamos todo el tiempo, va a haber algunos sonidos en el medio. Pero todo lo que dijo Luis en esta entrevista, realmente vale la pena escucharla. Espero que la disfruten tanto como la disfrute yo. Bueno, primero que nada te pido, por favor, que me digas tu nombre completo. Y cómo te presentamos en el programa. Luis Alberto Reynoso, abogado, investigador de OVNI. ¿Qué son los OVNIs? Bueno, los OVNIs, que generalmente es la cifra, la cifra es en el objeto operador no identificada, ¿no? Pero no todo OVNI significa ET. Perdón, un segundo, porque te estás moviendo mucho y me está sonando el micrófono. Que está bien que te muevas, está mal que suene el micrófono, así que lo voy a dar vuelta para que te puedas mover tranquilo. Total, en este lugar estamos súper cómodos de sonido, entonces no hay problema que lo bajo un poco. Muevo las manos y se mueve, se escucha. Claro, toca y... Bueno, entonces, ¿qué son los OVNIs? Los OVNIs, bueno, objeto volador no identificado, que sería una palabra que es la que se usa para tratar, pero yo hablaría más de fenómeno OVNI. ¿Y qué es el fenómeno OVNI? Para nosotros el fenómeno OVNI es una realidad, es una realidad en el sentido que ha aparecido a través del tiempo este fenómeno y, bueno, la curiosidad del hombre lo lleva a investigar en realidad qué es, en qué consiste. Pero hablar, por ejemplo, hay distintas interpretaciones o que tratan de dar cuál es el origen, la naturaleza del fenómeno OVNI. Dentro de las teorías tenemos la más conocida es la ET, extraterrestre, o de mundos paralelos, viajeros del tiempo, se habla de la tierra hueca, se habla inclusive, estamos hablando ahora, de una civilización paralela a la nuestra que comparte el planeta Tierra, de otras dimensiones, viajeros del tiempo. Pero para nosotros, por ejemplo, tomar como cierta una teoría, es decir, son extraterrestres, para nosotros es un problema de convicción psicológica y no de evidencia científica. ¿Esto qué significa? Significa, por ejemplo, de que al fenómeno OVNI lo podemos abordar con una metodología científica, con el método científico conocido, pero en el aspecto físico. Y el fenómeno en sí tiene tres aspectos, o abarca tres aspectos, que son el aspecto físico, el parafísico y el metafísico. Cuando nosotros abordamos, supongamos, cuando decimos, podemos aplicar la metodología científica, el método científico, lo podemos hacer solamente en el aspecto físico. Cuando analizamos una fotografía, cuando analizamos una huella, ahí sí aplicamos el método y podemos sacar unas conclusiones. Pero aquellos que solamente se dedican a investigar la parte física, indudablemente, si no abarcan en conjunto lo que es el fenómeno en sí, que es más complejo. Indudablemente, hay muchos investigadores que han caído a lo que nosotros denominamos la unilatría. ¿Qué significa esto? Endiosamiento del fenómeno OVNI. Se han convertido, han perdido objetividad, han perdido, no sé, toda esa objetividad, o analizar objetivamente un caso. Y para ellos todos OVNIs, por eso cuando hablamos de la palabra OVNI, en el vulgo diríamos, así de una forma de decir, está como OVNI igual a extraterrestre. Nosotros consideramos que no, es decir, tenemos que, la palabra OVNI es OVNI, objeto o volador no identificado. No desconocemos la naturaleza. Y a partir de ahí, bueno, cada uno puede abordar al tema como realmente, como, es decir, con las herramientas que tiene, ¿no es cierto? Nosotros lo que digo, nosotros investigamos, este es un tema de investigación, no es un tema de creencia. Y bueno, a través de los años, fue en el año 1965 que comenzamos a investigar este tema, y a partir de ese, o sea, hace casi 46 años, hemos comprendido que el fenómeno lo podemos abordar, puede ser estudiado y podemos llegar a conclusiones. Perfecto, dame un segundo que voy a acomodar la tela y sigo grabando. Entonces, mi siguiente pregunta sería, que tiene que ver, creo que bastante con esto que estás diciendo, ¿por qué siempre, desde los Foo Fighters en adelante, siempre aparecen denuncias de objetos voladores no identificados en épocas de guerra? Y si me lo podés decir, en lo que es América Latina sería fantástico. Claro, bueno, en 1945, es decir, en la Segunda Guerra Mundial, aparecen los Foo Fighters. Exactamente, donde los aviones eran perseguidos por luces, bueno, que en aquel momento no se sabía realmente qué era, y a través de, hay toda una mitología también sobre eso, con que lo relacionan con un arma secreta de los nazis, en aquel momento. Es decir, pero bueno, esto está dentro de lo que es la teoría del arma secreta, es decir, se le da una interpretación como, lo que está pasando es a través de, oye, que pertenece a un Estado, ya en este caso Estados Unidos o Rusia, donde se le atribuía el tema de arma secreta. Yo creo que esto ya se descartó. ¿Se descartó en qué sentido? De que ha pasado el tiempo, aparecen luces, por eso todas luces no son extraterrestres, o sea, son luces que pueden ser fenómenos también atmosféricos, o sea, tenemos una gama también de explicaciones lógicas, y dentro de lo que son la física nuestra, o dentro de lo que es el espectro de todo lo que podemos decir fenómenos naturales. Eso, yo te diría eso. Y con respecto a, si vamos avanzando, hoy en día se habla mucho de ovnis triangulares. Es decir, parecería que los ovnis del típico de la década del 50, la década del 40, que eran el típico plato volador, se transformó en algo triangular. O sea, estamos diciendo que los extraterrestres, lo que sea, evolucionaron en ese sentido. Personalmente, y a través de las investigaciones que hemos realizado, yo te diría que todo ovni triangular, diríamos, es terrestre. O sea, que el origen es terrestre. De alguna forma, puede ser un avión de última generación, ¿cierto? Y, bueno, hablando de Latinoamérica, hablando de Argentina, últimamente se están viendo ovnis triangulares, pero ya te digo, todos los relacionan con lo que es el extraterrestre. O aviones de última generación. Y, por ejemplo, si te pido que me hagas una reflexión sobre la Guerra de Malvinas, aparecen denuncias de luces. El conflicto entre Argentina y Chile, aparecen denuncias de luces. El conflicto entre Chile y Bolivia, aparecen luces. Bueno, con respecto a Islas Malvinas, yo tengo entendido que en esa semana de lucha, desde que hubo esa guerra, los soldados comentaban de que veían un objeto luminoso como él lo describían, si era un ovni, pero aparentemente sería un arma o algún elemento que monitoreaba todo ese tema, pero nada que ver con los extraterrestres. Es una opinión personal. Después te puedo decir con respecto a lo que yo lo relaciono mucho a todo esto con respecto al nuevo orden mundial, la globalización, el fenómeno ovni. Es decir, bueno, esto me llevó a investigar, el fenómeno ovni te lleva a investigar lo que es la geopolítica, lo que es todo lo que es la parte de lo que está relacionado con el hombre, el avance y la realidad, diríamos, geopolítica mundial. En uno de los mis capítulos del libro que yo he escrito, hago un análisis de lo que es la geopolítica a nivel mundial. Me refiero a que hoy en el mundo, ya no sé, el conflicto, la tesis del conflicto no es comunismo versus capitalismo, sino que es capitalismo versus capitalismo. Y ese nuevo orden mundial, cuando hablo de nuevo orden mundial o globalización, podemos explicar la globalización, ¿qué es la globalización? La globalización es la destrucción de los estados nacionales y imponer el pensamiento único de esas 300 familias que son los que se consideran dueños del planeta Tierra. Mira lo que te digo, dueños del planeta Tierra. Ellos planifican de acá 50 años. Es decir, ellos, en el sentido del poder real, hoy, por ejemplo, están en una lucha entre ellos a nivel económico, una lucha entre los, diríamos, de los grandes jugadores del mundo, están entre ellos. Por eso se está dando esta oportunidad histórica que tiene toda Latinoamérica. La oportunidad histórica de que los pueblos avanzan. También podemos llegar a decir que, bueno, cuando ellos resuelvan el problema, viene por nosotros. Todo esto está claro. Pero bueno, por eso tenemos que necesitamos, a veces hablamos de OVNI, pero también mezclamos la política y la geopolítica, porque estudiar todas estas cosas nos lleva a hacer estas reducciones, esta forma de pensar. Yo no sé si, por ejemplo, lo que muchos estudiosos han quedado solamente en el platito, o han quedado en disputarse una fotografía, o decir, y no ven la trascendencia que tiene todo esto. Primero, si realmente existe una posibilidad que sean extraterrestres, supongamos, ya estamos hablando de una posible origen del tema. Y probablemente, fíjate vos, qué trascendencia importante sería, que si realmente estamos ante presencia. Vos me apetecías con respecto a que las guerras aparecían. Bueno, el tema aparece en OVNIs cuando hay conflictos de guerra, cuando hay grandes movilizaciones de gente, cuando hay, por ejemplo, terremotos. Terremotos, es decir, hay una relación que también es terremoto y aparición de OVNIs. Ahí es donde también está el juego, que muchos dicen, que estamos en presencia de seres que comparten, es decir, una civilización superior a la nuestra, que compartimos el planeta Tierra. Y supuestamente esas bases estarían, en bases son marinas, o debajo de la Tierra o la Tierra hueca. Es decir, a veces parecería todo fantasioso esto. Pero lo que pasa es que ha habido testimonios y casos donde la gente ha visto pescadores, o han visto salir del mar objetos realmente luminosos, que una cosa cuando vos decís, bueno, vino del cielo y entró en el mar, podemos decir fue un meteorito, fue algo, un fenómeno atmosférico. Pero cuando un objeto ven que realmente del mar sale y lo describen como un OVNI o lo describen como algo luminoso, como algo inteligente, porque el tema es lo que nosotros consideramos que detrás del fenómeno OVNI hay una inteligencia que los maniobra. Pero que todavía, por lo menos nosotros, no hemos descubierto la naturaleza del fenómeno. Que es lo que hablábamos antes, la posibilidad de las distintas teorías que dan interpretación a eso. Sí, y decime un momento, ¿podrías relacionarlo de alguna manera con los secretos que hubo durante la Guerra Fría? Lo que voy es, ¿se usó el tema OVNI para ocultar desarrollos, armas o lo que fuere? O sea, ¿usaron la excusa OVNI ciertos gobiernos para hacer otras cosas? Claro, yo hablo sobre el tema de cómo se utiliza el fenómeno OVNI, para decir como pantalla. Es decir, es más fácil echarle la culpa a los extraterrestres. Total, viste, es un problema que a lo mejor queda. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, el tema de la mutilación de ganado, que yo la relaciono con la guerra bacteriológica. Es decir, en Estados Unidos, la mutilación de ganado comienza en la década del 60. Del 60 hasta el 80. Y lo más lindo que se centró solamente en un estado que era Texas. Después se fue extendiendo a 30 estados de Estados Unidos. Canadá y después a otros países. México, Brasil, es decir, Australia. Donde entonces... Pero en Estados Unidos llegué a una conclusión esa. De que estaba relacionado con la guerra bacteriológica. Es decir, en muchos animales mutilados se encontraron una sustancia que era el antras. Y hay un senador, en este momento creo que es Chur, me parece, de apellido. Un senador donde él denunció, esto en el Senado, a nivel de Estados Unidos, donde denuncia que la CIA, el FBI, y una central, una comisión de energía, tenían... utilizaban este tema como el tema del antra y que estaba relacionado directamente con la guerra bacteriológica. A partir del año 1979, en Estados Unidos aparece una ley, que es la Ley de Libertad de Información. Esta ley permite a cualquier ciudadano de Estados Unidos a denunciar, me hubo dicho así, a presentar una denuncia para que desclasifiquen temas, todo tema que es 30 años más para atrás. O sea, que no implique algo para la seguridad nacional. Entonces, ¿qué pasó? Muchos investigadores de OVNIs, grupos de investigadores, demandaron al FBI, a la CIA y a otros servicios de inteligencia para que se dieran a luz todo lo que estaba relacionado con el fenómeno OVNI. A partir de ese año y a raíz de esa ley, comienzan a aparecer informes de la existencia del caso Roswell, del famoso OVNI que se cayó en Roswell, supuesto con tripulantes, el caso del famoso Majestri Tuell, que es un grupo de doces de alta inteligencia, ¿no es cierto? Y relacionado también con los OVNIs estrellados. Y que existía un pacto entre EVEs, que serían entidades biológicas extraterrestres, con sectores del poder de los Estados Unidos, o el poder real. Claro, esto parece ya ciencia ficción, ¿no es cierto? Pero los informes están. O sea, los informes están y bueno, uno tiene que tratar de buscar la forma de analizar todo ese tipo de cosas. Esto me llevó a una investigación que yo esto lo desarrollo mucho en un capítulo del libro, que se habla sobre los OVNIs estrellados en Estados Unidos. Que es un trabajo que nunca se hizo, porque si se trabajó sobre los OVNIs estrellados, pero nunca hubo una deducción. Yo llego a la conclusión que los OVNIs estrellados estrellaron dentro de bases americanas, digo, en cercanía de bases americanas. Entonces, ¿qué hago? Uno reduce, entonces puedo pensar, ¿es verdad el pacto que existe entre ellos? Por eso la relación que entre los sectores militares y supongamos y estos supuestos EVEs, o realmente son experimentos de acá, platos voladores hechos acá con entidades biológicas fabricadas para que puedan manejar esos OVNIs bien terrestres. ¿Y qué pensás, por ejemplo, de todos estos estrellamientos, estos crashes que hay en América Latina también? Bueno, en América Latina los casos que yo conozco, el caso del SAI, que fue en el año 78, que se habló de OVNI, se habló de meteoritos, se habló de misil, se habló de toda la hipótesis habida por haberse violado. Lo que pasa, claro, era imposible llegar a ese lugar. Casualmente, uno de los periodistas que pudo viajar y estuvo, Pepeto Aramburo, de acá de Rosario, él nos obsequió en su momento, en aquella época, de una conferencia sobre ese caso y nos obsequió la fotografía que él pudo obtener a raíz de ese caso del SAI. Indudablemente, yo me baso a veces en las propias investigaciones, es decir, las deducciones. Es difícil a veces basarse en toda la información periodística que a veces sabemos que hay mucha manipulación y te hacen creer lo que no es, por un lado, ¿viste? O te inventan un caso, cuando nosotros vamos a la fuente, vamos a investigar, nos damos cuenta que el testigo no era, es decir, el caso era totalmente diferente. o sea, ese es un tema que nosotros, que si vos trabajas con objetividad y siempre vas, ¿viste? Es esa, esa, como esa bandera de decir, no, vamos a la verdad, en estos casos a veces, ojalá pueda ser un ovni, pero realmente un ovni en el sentido algo para poder tener una materia, un material, una evidencia, ¿no? Pero no, no, todos los casos que han pasado, yo te digo, es muy dudoso. ¿Y cuál es tu conclusión del caso del Cerro del Saire? Bueno, por eso te digo, el Saire, ahí hubo, desde el, por ejemplo, ahí hubo un investigador que era Pedro Romagnu, para Pedro Romagnu fue un plato volado, él saca y da su conclusión y por qué dice eso, porque vinieron los yanquis, hicieron el cerco, se llevaron, inclusive, en la actualidad ya se conoce quién fue el piloto, no se sabe qué se llevaron, pero algo importante fue que se llevaron. ¿Quién fue el piloto? No, el nombre no lo tengo, no lo recuerdo, pero lo podemos tener. Lo que sí, bueno, tengo todo el informe del periodístico de esa época, la fotografía que te dije, que te dije que era Pepe Toromburo, pero bueno, si uno no está en el momento, no está investigando, ya te digo, no, son deducciones, puras deducciones. ¿Pero a qué de conclusión llegaste vos, con el momento? Con respecto, bueno, al caso, yo para mí, fue, para mí fue mi sí, pero bueno, eso, no soy el dueño de la verdad, ¿no? Pero lo importante es, las posibilidades, son casos que también es para reinvestigarlos, porque la idea nuestra es hacer ahora realmente una reinvestigación de todos los casos más interesantes que hubo, porque esto me lleva también, es como el caso de las aducciones. Las aducciones que son la supuesta secuestro a personas que estaría dentro de lo que yo te hablé antes del pacto de los Eves, que dentro de las condiciones que ellos pactaron fueron que, a cambio de tecnología, o sea, los extraterrestres le darían tecnología a esta gente, a este sector, y ellos le dejarían hacer las mutilaciones de ganado y el tema de poder hacer las aducciones. Hay toda una implicancia, ¿no?, en lo que significa todo esto, pero, a través de algunas investigaciones que hemos realizado, yo creo que el 3% de las aducciones son reales, es decir, 3% de origen desconocido ponerle extraterrestre, pongamos, el resto son aducciones de determinado servicio de inteligencia, donde utilizan a la gente para el tema genético, donde, fíjate vos, que el 3% de la población de Estados Unidos, o sea, cuando hablábamos de aducciones, nosotros teníamos noticias solamente de Estados Unidos, yo realmente no estaba convencido de eso, entonces, para mí, era, era el secuestro de la gente, donde le metían un microchip, porque se habla de implante, le echan la culpa del extraterrestre, pero para mí es todo un experimento genético de acá, el 5% de la población de Estados Unidos fue aduccida, estamos hablando de 5 millones de personas, ese tema yo lo relaciono con el nuevo orden mundial, porque el nuevo orden mundial todavía no está instalado, en Estados Unidos se habla de una posible guerra civil, ¿por qué? porque vos tenés 300.000 tipos armados, que son los nacionalistas, que están en contra del nuevo orden mundial, y ellos están en contra de ese gobierno invisible, de ese poder real, que manipula, hace experimentos genéticos con los propios americanos, norteamericanos, entonces, eso es lo que van a producir, entonces, yo planteo, esto es una suposición, que estos 5 millones de personas que tienen implantado un microchip, van a actuar el día de mañana a favor del nuevo orden mundial, es decir, parecería ciencia ficción, pero esto, en los hechos se ha comprobado de que existen los microchips, inclusive, hay una nueva ley que obliga a los ciudadanos americanos a colocarse un microchip, para identificación, para enfermedades, para controlar la enfermedad, es una forma de control mental de la población, entonces, todas estas cosas, es fácil echarle la culpa a los extraterrestres, por eso te digo que este tema, si da para más, da para un debate, es decir, esto hay que debatirlo, es decir, yo tiro todo esto, pero tengo mis razones, en Argentina, por ejemplo, nunca, yo empecé a estudiar, esto en el año, nosotros comenzamos a investigar tu atención en 1965, nunca tuvimos noticias de aducciones en Argentina, fue a partir de la década del 90 que comenzamos a tener casos de aducciones, en la realidad tenemos conocimiento de 20 casos, pero de esos 20 solamente hemos analizado con profundidad 5 casos, lo que hemos notado que las aducciones en Argentina no son traumáticas, al contrario, la persona que vive la experiencia que no se sabe todavía que la produce, ¿no es cierto?, que pueden ser extraterrestres, pueden ser, bueno, todo tipo de, hay distintas explicaciones que se trata al tema de las aducciones, lo que sí hemos comprobado que no son traumáticas, como la de Estados Unidos, al contrario, la persona que vive la experiencia se vuelve, o se vuelve para investigar el fenómeno OVNI, se vuelve para, por ejemplo, en la parte de ecología, o sea, cuidar el planeta, es decir, hay una evolución en su propia mente, para bien, yo diría, ¿no? justamente lo que te quería preguntar es eso, además de las aducciones tenés otro tema que no sé si va de la mano o no, que son los contactados, y que los contactados terminan teniendo este tipo de mensajes usualmente, ¿no? ¿qué opinión te causaban eso? Claro, yo creo que son dos cosas distintas, lo que es, hubo una época de los contactados, ¿no? Los contactados son aquellas personas que te dicen, yo tengo una relación, una comunicación telepática, generalmente, con seres extraterrestres, con seres, bueno, ahí juegan otros factores, yo te digo que también hay típico, hay que buscar la parte de, esto tendría que hablarlo un profesional de la salud mental, donde muchos te dicen que, bueno, hay tipos de esquizofrenia, hay tipos, viste, de enfermedades, que vos creés que te están hablando y realmente, bueno, eso es para estudiarlo desde el punto de vista de la salud mental. Hay casos, por ejemplo, que, así, yo no quiero descartar a todos los contactados, porque realmente ha habido casos que realmente nos llamó la atención, donde personas dicen, vamos a un encuentro y el encuentro se produce, o a veces uno busca siempre y le busca el pero, ¿no? Esto es así, por ejemplo, te doy un ejemplo que vos lo habrás sentido nombrar, de Sistos Pazuel, la conocés, bueno, Sistos Pazuel nosotros conocimos, yo estuve en la casa en el año 80, en la casa, estuve con el padre, que era el presidente del IMPRI, y estuve con todo el grupo originario, todo el grupo originario que vivió la experiencia con Sistos Paz en la montaña, cuando a él, él se mete en el Cendra, que le llama, como esa puerta dimensional, y que realmente, él dice que viajó a Ganímeres. Estos compañeros de ruta o de experiencia, ellos, a mí me dijeron personalmente, de que no creen en que él ya haya viajado a Ganímeres, lo que sí, me comentaron, de que Sistos, yo no quiero desmerecer lo que Sistos es y las conferencias que da, el contenido de las cosas, pero yo trato de ser siempre objetivo y buscarle una razón lógica o la experiencia. La experiencia fue real, la experiencia vieron el OVNI, apareció el Cendra, pero ellos, lo que dicen, de que lo que después cuenta de Sistos Paz, es la propia conocimiento que él tenía de una escuela esotérica que él iba. era como, por ejemplo, yo estuvimos en esa oportunidad y estuvimos con el doctor Holder, que es José Ibrahim, fue el escritor de dos libros interesantes que son Yo visité Ganímeres y mi preparación para él. Estuve en, tuvimos la casa de Rociano Holder, que era el autor de dos libros interesantes que era José Ibrahim. Yo estuve en Ganímeres. Yo estuve, mi preparación para Ganímeres y mi viaje a Ganímeres. Era un libro bastante interesante. Bueno, pero él nos comentó personalmente que él era profesor de una escuela esotérica y que él a través, es decir, a través del fenómeno OVNI lo utilizaba para poder que el vulgo conocía ese conocimiento espiritual. Está bien, o sea, para nosotros muchos esos libros eran fantásticos porque hablaban de cómo viajaba a Ganímeres, de la relación con Ganímeres, todo eso. Pero era fantasía, o sea, en busca de otro objetivo. Yo creo que esas cosas hay que decirlas porque si no entramos en una confusión o mezclamos todo, ¿no? Por eso yo siempre remarco que este es un tema de investigación y no de creencia. Eso hay que remarcarlo y sin desmerecer a las personas que o son místicas o están dentro de la parte espiritual, ¿no es cierto? Es otro tema. No hay que mezclarlo, ¿no es cierto? Perfecto, no está clarísimo. ¿Y qué es y cuánto considerás que hay de cierto, hablabas de acuerdos y de tecnología hace un rato, lo que es la retroingeniería y el secreto en ese sentido? Claro, lo que pasa es que también ha habido casos que a nivel, supongamos, en la década del 45, ¿no es cierto? El fenómeno Omnia aparece más que nada en el 47 en adelante y comienza también la Guerra Fría donde había una paranoia en Estados Unidos que todo objeto que venía pensaba que era de Rusia y le mandaban un misilazo. Es decir, había un montón de cuestiones y donde comenzaron en esa época o esa década todas las experiencias o más que nada los experimentos de tecnología nueva o sea, de bomba nueva inclusive, de bombas, ¿no? Que lo hacían en el desierto allá en la zona del desierto de Estados Unidos. Es decir, toda esa zona y todo también era como pantalla. Es decir, inclusive se piensa que el caso Roswell fue un experimento que experimentaban con chicos y que era un avión delta y que lo que vieron los testigos eran criaturas de ocho años y lo relacionaron con extraterrestres. Es decir, hasta eso se está hablando ahora, de esa posibilidad, ¿no es cierto? Pero bueno, pero independientemente de todo esto, yo rescato al fenómeno OVNI porque es un fenómeno que ha permanecido o ha acompañado a toda la humanidad. Hoy en día se está hablando también de que nosotros somos un invento de laboratorio o somos algo producido por los extraterrestres. Es decir, hay un montón de teorías, ¿no? Que eso ya daría pie a desarrollar otros temas más profundos o dedicarnos. Yo personalmente ahora me estoy dedicando un poco a investigar la historia. Hay un autor que se llama a los hijos de la Matrix, AX de apellido, inglés, que él está hablando un montón de cosas buscando en la parte de la historia la más lejana, ¿no es cierto? En la época de la Lemuria, la Atlántida, y él dice, bueno, son los extraterrestres vinieron a sembrar. Pero bueno, eso, si uno analiza toda la historia de la humanidad, algo siempre está relacionado con el fenómeno OVNI. Pero, por ejemplo, había un libro que se llamaba Recuerdos del Futuro de Von Daniken, que fue una base personal en el sentido que yo me tomé de él todos los lugares que hubo en el mundo donde él, según decía, había una evidencia extraterrestre o una huella extraterrestre. Tuve la posibilidad y la suerte de poder recorrer esos lugares. Que es el libro tras las huellas de los OVNI rescato todos esos lugares. Perú, Machu Picchu, Isla de Pascua, México, es decir, todos los lugares donde Von Daniken decía eso. Cuando fui a investigar todos esos lugares y tuve la posibilidad de estudiar la historia, la historia de los Tolteca, de los Azteca, de los Olmeca, me doy cuenta de que esa civilización tenía un conocimiento superior al del europeo que vivía en el mismo momento. ¿Y qué pasó? Cuando aparece la invasión española, destruye todo. Entonces, destruye toda esa sabiduría. Y Von Daniken decía que esto era salvaje, que eran unos indios, que eran asesinos, que eran sanguinarios. Y entonces, ¿qué pasa? Disminuye. Entonces, yo rescato todo ese conocimiento que era terrestre y era una civilización humana. Entonces, eso es lo que yo rescato es lo mismo en Islas de Pascua. Nosotros tuvimos la posibilidad en el 86 de hacer una impedición a Islas de Pascua. Fue la primera expedición que se consideró la primera expedición rosarina a Islas de Pascua. Nos basamos en un libro del aventurero Thor Ejardar. de Acua. Hicimos el mismo recorrido que hizo él y bueno, la sorpresa creo que fue algo que realmente a veces cuando uno va andando las cosas se presentan como se tienen que presentar. ¿Qué pasó? Llegamos a Chile para ir a viajar a Islas de Pascua y aquí ¿a quién encontramos? Nos encontramos a Thor Ejardar y con toda la expedición que él había ido o sea, 30 años atrás en el año 55 creo que fue fueron a hacer una expedición ahí en Islas de Pascua con Thor Ejardar. Y lo encontramos con él entonces tuvimos la suerte y pudimos participar en la expedición de Thor Ejardar con Thor Ejardar con Figueroa que era el arqueólogo de aquel momento es decir intercambiamos información y bueno ahí también pasa lo mismo Fondani que atribuía a todos los ovnis que las estatuas a los extraterrestres no, no ahí es producto producto de la civilización pascuense y es que esto no va de desmedro de los extraterrestres no sé si me explico pero hay que rescatar todo lo que realmente esa civilización realmente tiene en el caso de Iglesia de Pascua en el caso de los de México ¿no es cierto? entonces nosotros apuntamos eso y esto nos lleva por eso nos lleva a investigar todo este tema de cosas ya te digo no descarto la posibilidad de por ejemplo yo me inclino más cuando hablo de seres extraterrestres o lo que sea me inclino más a hablar de seres dimensionales que a lo mejor es más difícil explicar la teoría dimensional de la cuarta dimensión son seres que se proyectan a esta tercera y bueno y hacen sus cosas ¿no es cierto? eso es como un mundo paralelo pero bueno siempre en el terreno de la hipótesis no estamos aseverando nada ¿no es cierto? que siempre el objetivo que tenemos que tener nosotros es la búsqueda de la verdad a veces cuando en las conferencias un caballito de batalla cuando yo lo digo siempre digo que la biología el fenómeno ovni nos lleva a nosotros ¿a qué? nos lleva a conocer el macro y el microcosmos lo fundamentalmente nos lleva a conocernos nosotros mismos es decir el consejo que yo le doy al que investiga todos estos temas al que le gusta el tema que siempre no pierda la objetividad que busque siempre la verdad y que no se engañe a sí mismo eso es fundamental y lo otro sería que que trate ¿no es cierto? de ser buscar una metodología para poder estudiar el tema porque existe una metodología hay muchos casos también hay mucha gente por ejemplo que ha tenido encuentro o ha tenido experiencia y claro necesita contención a veces y cae en algunos grupos que son sectas o son el líder es un delirante y sale más confundido de lo que entró no sé si me explico entonces todas esas cosas hay que evitarlo porque se puede evitar todo eso ha desprestigiado el tema se ha desprestigiado viste por ejemplo los famosos casos de encuentros cercanos programados nosotros tuvimos una experiencia de contacto en Rosario viste un grupo de gente fue casualmente en la época del caso Saire que aparece es un personaje de Buenos Aires están en una plena conferencia y nos invita a todos a participar en la formación de un grupo de contacto claro nosotros en principio dijimos bueno esto es un loco más le hicimos caso y fuimos avanzando esa experiencia la contamos después de 18 años o sea la contamos dentro de los investigadores al toque eso pasó en diciembre por ejemplo en noviembre en diciembre tuvimos un congreso acá en Rosario importante y a los investigadores pero no hacia el público pero eso porque eso te marca la pauta que tenés que ser serio mientras que los otros investigadores que yo digo equivocados aunque en un principio a lo mejor eran muy científicos se volcaban a hacer por el diario aviso en el diario vamos a un encuentro en Córdoba en Capilla del Monte nos vamos a encontrar con los hermanos espaciados y eso y qué era la finalidad era una cosa mediática y la finalidad era turística o sea que los tipos vivían de eso entonces eso es lo que un poco hay que decirlo porque ha pasado y hay que decir también de que eso desprestigió mucho al tema hombre contame su experiencia por favor claro bueno el tema de Carcarañá es el tema de que salió en un momento en el diario La Capital un informe que había una toda una leyenda ¿no? de que era aparentemente había sido una ovni porque que había estado enterrado o se cayó ahí como una especie o un meteorito donde pero que había seres un ser una cosa así yo creo personalmente en base a todo cuando uno va analizando el caso el único elemento que tener es solamente el informe periodístico viste o sea ahí se te deducen las posibilidades de investigar real igual nosotros nos fuimos en esa época yo me acuerdo que fuimos con un grupo de acá de Rosario en la zona del parque San Viento ahí en la parte de Carcarañá que está al lado del río del río estábamos en estamos hablando de Carcarañá que fueron al río claro en la zona del río ubicamos en base a la información periodística ubicamos el lugar y bueno un grupo de Rosario fuimos a investigarlo yo me acuerdo que habíamos llevado elementos para detectar metales y claro cuando llegamos ahí apenas apenas hicimos unos par de metros empezó a sonar la alarma ahí del instrumento claro pero después nos enteramos que ahí era un depósito de basura de chatarras o sea que fue imposible seguir investigando ese tema ¿y qué te parece este caso? el caso para mí es bastante interesante porque es por el año fue uno de la capital el decano de la prensa argentina que tiene más de cien años y fue en el 1800 y pico lo interesante es el relato pero claro queda como una para mí como una linda información como una anécdota más pero que no aporta el esclarecimiento de lo que nosotros estamos buscando que es realmente buscar la naturaleza del fenómeno hombre finalmente te veo feliz y podés profundizar un poquito más en lo que es mutilaciones de ganado yo lo primero que te empezaría preguntando si mutilaciones de ganado y chupacabras es lo mismo no no es totalmente diferente contame si mi pregunta no sale es claro este bueno el tema de la mutilación de ganado anteriormente te había comentado de que bueno esto surge en Estados Unidos en el año 60 de la década de 60 al 80 donde 60 solamente en un estado en un estado de Texas y se va extendiendo a 30 estados de Estados Unidos yo te decía que yo lo relaciono con la guerra bacteriológica esto y no tiene nada que ver el chupacabra el chupacabra también es una especie de algo de laboratorio yo diría que apareció en Puerto Rico y también se fue extendiendo lo que nos llama la atención de que los pilotos del F-117 que es el famoso avión invisible que uno lo ve y también de un plato volador los pilotos llevan como vizinha el chupacabra o sea si lo podes preceptir para que estamos empezando a sonar esto tengo que tomar el chupacabra bueno los pilotos de los aviones que manejan los aviones el F-117 el avión invisible que se llama llevan como insignia el chupacabra o sea no hay borde mundial chupacabra es y está todo como si fuese algo eso algo bien terrestre por eso también hay que tener en cuenta todas estas cosas que yo te estoy diciendo y la relación por eso no hay borde mundial globalización y fenómeno tiene mucho que ver es interesante eso bueno porque porque es el único caso que llegó a tribunales bueno después yo presenté otro caso pero no lo vamos a hablar ese el caso Godoy claro uno de los casos que realmente me interesó en estos años fue el caso Morazzi Germán Morazzi ¿por qué me interesó este caso? porque bueno esto ocurrió el 21 de junio de 1980 en Arequito bueno en la localidad de la cantante Soledad ¿no? al margen de que Soledad nació en ese lugar el caso Morazzi fue interesante porque era una persona que estaba a las 4 de la madrugada arando un campo sobre su tractor aparece una luz un objeto luminoso una luz donde donde prácticamente él lo ve ilumina todo el lugar se asusta va corriendo y el objeto pasa pero ¿qué le pasa? le produce lesiones o sea quemazones de primer grado de así de gravedad ¿no? bueno vuelve a la casa esto tiene trascendencia ¿por qué? trascendencia periodística y por las lesiones que le produjo un juez el doctor Ernesto Giacomini de la cuarta correccional de acá de Rosario tribunales de Rosario de oficio actúa y pide que vaya Morasi a declarar que lo que le pasó es bueno hacer un peritaje médico dictamina y realmente qué le ocurrió es interesante porque es la primera vez en los tribunales de Rosario inclusive Argentina que el fenómeno ovni entra en la esfera legal es decir el como es el expediente fue caracturado lesiones culposas NN entre paréntesis lesiones culposas presunto ovni fue interesante y las medidas que tomó el juez fue por ejemplo si había aeropuertos cercanos es decir hizo toda una serie de investigaciones y medidas interesantes este caso yo lo cuando me doy nos enteramos realmente ya estaba en el o sea el juez ya se había declarado incompetente ¿por qué? porque él consideraba que tenía que aplicarse lo que es la ley una ley del código aeronáutico que dice que por ejemplo cuando un objeto invade el espacio terrestre argentino o el territorio argentino y ese objeto aéreo produce un daño a un ciudadano el estado responsable en este caso lo tipificaría ¿por qué? porque fue un objeto que pasó hizo un daño o sea una lesión pero claro como no se constituyeron un actor civil para demandarlo ¿no es cierto? el caso quedó quedó en la nada ¿no? pero como antecedentes varios como antecedentes de que el fenómeno ovni entró en la esfera por lo menos del ala ilegal ¿no?